¡Suscríbete al canal! No me ha gustado el principio pero también recientemente por fin aprendí a jugarlo Y sí, sé que me llamáis campero y eso El caso es que no soy solo campero Lo admito que en esa partida sí estaba campeando Pero sí, aprendí más o menos a jugar Y he estado disfrutando bastante del juego últimamente Pero encontré el Modern Warfare 3 exportado de Rusia por menos de 15€ Así que no pude resistirme Y bueno, he jugado muy poco al juego Aún no me conozco ni los mapas, ni sé cómo va todo esto Pero bueno, ya voy matando gente He subido un poco de nivel He grabado un capítulo antes de este Pero no sé qué le pasaba que no suenaba apenas el micrófono Creo que el juego Tiene la última palabra en cuanto a volumen de voz se refiere Así que tuve que ponerlo al máximo Ahora sí que se escucha Bueno, no... El juego es... Ya puedo notarlo, ya puedo decirlo directamente Que es mucho más fluido que el Black Ops El Black Ops no me gustaba porque era un movimiento muy mecánico No sé si me explico cuando lo digo Siempre me quejaba de eso cuando en mis vídeos de Black Ops Aquí sin embargo el movimiento es súper fluido Me recuerda ya al Battlefield 3 Un juego que yo amo con todo mi alma Por si alguien se suscribe a mi canal con este vídeo Que por cierto, si os gusta, suscribiros Si os gusta mi voz de radio Eh... Cabrón, muere O yo Prestidigitación Pro 2 Joder, no sé ni lo que he recibido Pero bueno Ahora soy nivel 10 No sé qué me da eso Pero soy nivel 10 Siempre es guay Es muy recompensante el juego Es más recompensante que el Blobs No sé si sabéis a qué me refiero diciendo Recompensante No, me matéis Ahí me matan Eh... Me refiero a que cuando matas gente Y tienes esas rachas y todo eso Las musiquitas que te salen ahí en plan Eres un maestro sargento De los sargentos maestros Y... Sí, recompensa bastante Es guay El Black Ops era más en plan Bueno, has matado 30 enemigos Eh... Tienes la MOAB Eh... Luego estaban los típicos niñitos Que se ponían a chillar Cojones ¿Qué haces, loco? ¿Qué haces, loco? ¡Hala, hala, hala! Como me dominan ahí Eh... Eso No hay nada más que decir En realidad No os esperéis un gameplay bueno Porque ya... ¡Ah! Por todos los lados me disparan cablones Eh... ¿Qué pasa? Oh, nos han derrotado Muy bien Me ha metido en la partida Que ya hoy íbamos perdiendo Así que bueno Me vuelvo a conectar en la siguiente Coño que jugaba con Chuck Norris Menos mal que no lo he superado Si no venía a mi casa Y bueno, aparentemente Me he metido en otra partida Con otra gente Y en otro mapa que no conozco Eh... Así que ya... Ya dije antes Que no os esperéis Ningún gameplay ahí sobresaliente Como mis vídeos Maravillosos del Battlefield 3 Que no lo son Es sarcasmo Eh... Porque no me sé los mapas No me sé las armas No tengo mi clase No soy nivel Tropecientos cuatro No disparo Lanzacohetes teledirigidos Por la culata Eh... Supongo que esto será mi ¿Qué demonios es Modern Warfare 3? Y... Tendré que responder la pregunta Si vale la pena o no comprarlo Por esos 50 euros La respuesta es sí Pero me parece indignante Que puedas conseguir el juego Por 15 euros 35 euros menos, tíos En serio Y es que es la misma versión oficial Es la misma versión de Steam En mi idioma Perfecto castellano Con todas las voces Y todo Solo que en vez de comprarla En España la compré en Rusia Esa es la única diferencia Y... Me parece indignante Que Steam haga esto Porque en un país Te vale una cifra Y en otro otra Y es que Si te lo compras En otro país En teoría No te... No te dejan activarlo Tienes que... Ole Tienes que... Entrar en un servidor Ruso Con una IP rusa Un rato Ahí el camper de mierda Me ha cargado Eh... Activar el juego Es que... Hay un servidor ruso Te conectas una hora A ese servidor Tienes una IP rusa Durante una hora Porra, claro Como soy ruso Eh... Y... Si me lo activas Y luego te lo bajas Perfectamente Juegas cuanto quieras Y... Y no tienes que hacer nada más Es... Es realmente Una brutalidad Yo esto Lo sabía Lo intuía No sabía que era tanta La diferencia En los precios Porque, joder De 50 euros Que lo han rebajado encima Antes valía 70 A valer 15 Es una diferencia enorme No me jodáis Este tío ya me está poniendo De los nervios Eh... A ver Bueno, no No tenía nada más Que comentar en un principio No me mates Hay 40 tíos ahí ¿Por qué me disparas a mí? Sí Claro que sé Como hay gente ahí Ven Le estaba disparando Me fastidies Ah... Bueno, el juego es mucho más fluido Que... Que el Blobs Vale, vale, vale Por la izquierda me mata ya Por la izquierda me mata ¿El mismo? ¿Cómo se ha transportado? Si estaba hace un rato En otro... En la misma posición Pero en otra parte UOV enemigo avistado UOV enemigo avistado Lo que nos faltaba Y como siempre Mi equipo es el perdedor Me toca El equipo de los noobs Eh... Puede que estemos perdiendo Por mi culpa, claro Pero... ¿Cómo? Joder A ver, una mina ahí No me jodas Eh... Probablemente de hecho sea Porque estoy nubeando yo Y no por ninguna otra razón ¡Ese es mío! ¿Y por qué no me salía el nombre? ¡Ah! Ahí Sé que estoy apuntando mal Tengo que ajustar mi sensibilidad Y toda esa meme No hay nadie Según la exclusión Me ha sonado el móvil Eso significa que tengo un Emilio nuevo Me pregunto quién será A lo mejor un suscriptor nuevo Ya seremos 500 y pico De hecho es una cosa curiosa Me he dado cuenta de que Siempre que llego a los... 100 y algo O sea, un centenar nuevo Digamos 400, 500 Que he llegado ahora La cifra de suscriptores De repente De repente Siempre que mato Me quedo con Mi voz Mi voz de... ¿Cómo se llama? De ruso profesional No me dispares a través de esa pared ¡Ah! ¡Qué gracia hay en ponerse un nombre Que no se puede pronunciar Siempre que llegas a una cifra redonda de estas Maldito Este... ¿Cómo se llama? A-F-Kero A-F-K-ero Siempre que llego a una cifra Por tercera vez La cifra de suscriptores De repente Comienza a bajar No sé por qué Pero bueno Ahora con Con esto de haber sacado el... Venga ya me lo he cargado Con esto de haber sacado el... Lo del sorteo A la gente siempre le molan esas cosas Así que No se han venido tantos Pero sí que he notado un... Cierto... Rebajamiento de subs Por así decirlo ¡Olé! ¿Cómo? Pero si estaba a 3 kilómetros la granada esa Venga ya Eh... No es nada serio Ya tendría 510 en teoría Cuando estoy grabando esto Pero... Bueno Al menos no he bajado de 500 Me ha pasado cuando Llega 400 De repente había bajado a 390 990 y pico de nuevo Y digo Joder ya he sacado el especial de... 400 Pero no tengo 400 ¿Qué? ¿Qué demonios está pasando? Me hay que sacar ¿Qué demonios es... Esto? O aquello Cabrón No metes a mis amigos O bueno Mátalos a ellos Mientras yo intento sobrevivir ¿Por dónde? Venga ya ¿En serio? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cómo me he matado? Por detrás ¡Ah! Si me mata por detrás 7, 8 Ya me estoy recuperando de mi racha de... Muertes Brutal ¡Ah! Ahí hay uno Es mi... Saludo oficial a todo el mundo Cuando veo a una persona Digo ¡Ah! Una persona Es que soy muy introvertido Chicos Soy muy introvertido Eh... ¿No ha tirado un alfa de 3? Sí Qué emocionante ¡Venganza! Me ha vengado ese tío Ya estoy en racha cero En... Que diga... Ratio cero Siempre confundo racha con rato Soy digléxico ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Soy un ruso digléxico Ah... Bueno, matar a este tío Y a mí también Ríe mejor el que ríe el último O algo así Seguro que aquí estamos todos campeando Y viene un tío Nos mata a todos a la vez ¿Veis? Por detrás Es que tenía que ver por detrás Justo cuando no vigilo la parte trasera Viene un tío Siempre me pasa Siempre, siempre, siempre me pasa Ya estoy en... Ratio negativo Lo, 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 lo dice El tío con el nombre impronunciable Que voy a llamar así Tío del nombre Im... Impro... Im... Im... Impridecible No, impronunciable Impridecible No sé, no se puede Im... Im... Impridecible ¿Qué carajos? Me he quedado ciego 2-2 Oh, están viendo fútbol Cómo no Yo no veo fútbol, chicos No me gusta No me entero del fútbol No es mi deporte Joder, ir con las granadas Cago en Buda ¿Cuántas tienen? Eh... Sí, estaba en el Buu Haciendo una mazmorra Y todos hablando del fútbol Y... Habíamos perdido Bueno, perdido no Pero habíamos wipeado En un par de... Joder En un par de bosses Habíamos wipeado Porque estaba pendiente más Del boss Que del juego Eh... Del fútbol Que del juego No hay nada malo en ello Pero... Si ves fútbol No juegues No me refiero a que Si eres futbolero No juegues a videojuegos Sino que... Si estás viendo fútbol No juegues a la vez Hala, yo soy el último Qué vergüenza Qué vergüenza No quiero verlo No quiero verlo Te voy a tapar la pantalla Pero eso no tapará la grabación Bueno, espero que os haya gustado este vídeo Como siempre Dadle un like Un favorito Y suscribíos a mi canal O como os plazca Hasta la próxima En los próximos días Tendré que traer más Modern Warfare 3 Cuando ya me acostumbre más al juego Y sea un poco mejor en esta Maravilla De FPS